En el corazón salvaje de Venezuela, la tierra y el agua se funden para crear un paisaje único, un paisaje que ha alimentado apetitos legendarios. Para los primeros exploradores que se encarnaron en estos parajes indómitos, ninguna criatura era tan grande y aterradora como la gigantesca serpiente de Sudamérica. Los cazadores de trofeos narraban relatos de monstruos de más de 30 metros, hábidos de carne humana. Y durante siglos, esta asombrosa criatura se ha visto ensombrecida por fábulas tan densas y laberínticas como los pantanos donde habita. Ahora, un biólogo descalzo ha desafiado a la anaconda. Su misión consiste en arrancar sus secretos de la oscuridad, el mito y el terror, para que podamos vislumbrar la vida oculta de la mayor serpiente del mundo. Es muy grande, un gran ejemplar. En los dominios de la anaconda. ¡Suscríbete al canal! Bajo los primeros rayos escarlata de la mañana, un mundo primitivo despierta. Decenas de miles de aves responden al canto de sirena de los llanos, las sabanas inundadas que cubren una tercera parte de Venezuela. Meses de lluvias torrenciales han anegado estas llanuras, generando un serengeti acuático tan extenso y primitivo como su equivalente africano. Ha empezado la estación seca y las manadas de capibaras empiezan a seguir el retroceso de las aguas. Estos roedores gigantes, los más grandes del mundo, pueden llegar a pesar hasta 65 kilos. Pronto este exuberante lugar se convertirá en una seca planicie y las criaturas de los llanos pueden alimentarse porque hay comida fresca. Pero este idilio de paz y abundancia no tardará en verse interrumpido. Ensortijados en los jacintos de agua, hay cuatro metros de serpiente hambrienta. Es una colosal anaconda hembra. Hace meses que no come y ha puesto sus ojos de párpados transparentes en un suculento manjar. Ajena a su presencia, la familia de capibaras juega alegremente. De vista torpe pero lengua muy sensible, la serpiente cata el aire en busca del olor que desprende su presa. Es la época de apareamiento y el hambre acucia. Solo las serpientes bien alimentadas procrearán con éxito. Una vez embarazada, no volverá a comer hasta que nazcan sus crías, siete meses más tarde. Por eso ahora le conviene llenar la panza. En cuanto ataca, se produce una desbandada. Pero para uno de los capibaras ya es demasiado tarde. Las anacondas matan por constricción, no con veneno. Atrapado en los mortíferos anillos del ofidio, el capibara es estrujado con tanta presión que no puede respirar. El abrazo es tan fuerte que impide que la sangre circule. Con las elásticas mandíbulas dilatadas hasta extremos imposibles, la anaconda inicia la laboriosa tarea de engullir a su víctima, comenzando siempre por la cabeza. Ha pagado un precio por su almuerzo. Pueden apreciarse en su pie las huellas de las mordeduras del capibara durante la lucha. Quizás haya otras serpientes en el mundo tan largas como la anaconda, pero ninguna puede igualar su capacidad de dilatación. Antes de ingerir el capibara, su cuerpo medía solo unos 30 centímetros de diámetro. Al cabo de seis horas, los últimos restos del roedor han desaparecido dentro de la serpiente. Las dimensiones de esta, después del banquete, son escalofriantes para el ojo humano. Ahora mismo resulta vulnerable. Pero por fortuna para ella, el único ser vivo lo bastante audaz, como para meterse con una hembra adulta de anaconda, está siguiendo el rastro de otra serpiente. El biólogo Jesús Rivas camina sorteando los jacintos. Desde 1992, dirige el primer proyecto de observación de anacondas en estado salvaje, una investigación patrocinada por National Geographic. Antes de abordarse el proyecto, los científicos no sabían casi nada sobre la biología de esta criatura tan tímida y peligrosa. La bióloga especializada en fauna salvaje, René Ogwens, se unió en la escurridiza actividad de Jesús en 1996. El equipo formado por el matrimonio Rivas, ha capturado y catalogado casi 800 de estas gigantescas serpientes. Muchas de ellas ya tienen nombre. A esta la llaman Godzilla. ¿Estás perdiendo el control? Estoy a punto de perderlo. Verás cómo no, sujetala fuerte. Este animal es el señor absoluto del pantano. Está hecho a la medida de estos lugares. Ha evolucionado para cazar y matar presas mucho más fuertes y resistentes que las personas. Es una gran mamá. Ven aquí y podrás sujetarla mejor. Ven aquí. Para trabajar con un animal tan peligroso como este, o al menos potencialmente peligroso, debes tener una confianza ciega en tu compañero. Si no, no podrías hacerlo. Porque es imposible meterse en esto y estar preocupándote por si algo sale mal o si vas a lastimarte. Godzilla, lo estamos pasando bien, ¿verdad? Lo que yo deseo es conocer a fondo todo lo referente a la anaconda. Queremos estudiar dónde viven, qué comen, cuándo crían, qué temperaturas prefieren, qué vegetación les gusta. Y para eso nos metemos en la piel de la serpiente y la llevamos siempre puesta. ¡Espera, espera! Jesús y René quieren observar a las hembras durante la reproducción. Para ello, tendrán que implantar radiotransmisores en todas las serpientes que puedan durante las próximas semanas. Aunque parezca una operación brutal, para una serpiente tan grande, capaz de devorar a una persona pequeña, solo es una pequeña molestia. Ahora sujétale la cabeza. Por debajo de mis manos. Espera, espera. Ya la tengo. No te preocupes. ¿Quieres darme un besito, eh? Intento que la hembra no se suelte. Y lo hago como puedo. Son muy resbaladizas y no hay por dónde agarrarlas. Así que me siento encima. Me arrodillo sobre su cuerpo. Es la única manera que tengo de inmovilizarla. Es un trabajo emocionante y peligroso. Pero quizá esta hembra les guíe a este el corazón de un gran misterio. La extraordinaria vida amorosa de la anaconda. ¡Godzilla! El laboratorio viviente de Jesús cubre un enorme mosaico de los llanos, gracias a la colaboración de los tres ranchos ganaderos en los que se lleva a cabo el estudio. Con tanto terreno que cubrir, el mejor sistema que tiene Jesús para supervisar a sus serpientes radioequipadas es desde el aire. Entre los jacintos sobresale la hembra gigante que ha devorado a Alcapibara. Jesús la ha bautizado como Diega. El calor del sol acelera el proceso digestivo de Diega, hinchándola de gases y manteniéndola a flote. Jesús la mantendrá bajo control y volverá a recogerla cuando haya recuperado su estilizada figura. Con la serpiente durmiendo la siesta, esta parte del Edén parece increíblemente idílica. Pero aquí, en los llanos, no todos los compañeros del Capibara son tan inofensivos como la Garceta en Ibea. Esta es también la tierra del Caimán, el implacable pariente sudamericano del cocodrilo. Para un reptil de este tamaño, no existe comida más suculenta que el roedor gigante. El olor de la sangre en el agua atrae una multitud de temibles carroñeros. Las pirañas rojas acuden en busca de los despojos. Pero hoy, el hambriento Caimán va a defraudarlas. No está dispuesto a dejar caer nada de sus fauces. La patrulla Anaconda hace su ronda dos veces al día, con vigías en el techo. René al volante y Chuca, su perro y aprendiz de cazador de serpientes, sentado en posición de alerta. Ha sido un día redondo. Cuatro serpientes capturadas y otra más a punto de caer. Han venido en busca de Diega, que lleva más de dos semanas digiriendo su cena de capibara. Jesús prefiere descalzarse para capturar serpientes. Es la mejor manera de sentir la piel resbaladiza de una Anaconda, bajo los jacintos. Pero en unas aguas plagadas de pirañas, pastinacas, anguilas eléctricas y caimanes, corre un riesgo considerable. Cuando se trata de capturar Anacondas es mejor ir acompañado. A veces un colega, John Thorbienneson, se suma al grupo. Cuando sales nunca debes ir solo, porque estos animales, además de grandes, son depredadores. Y eso te convierte en una presa potencial. Dos de mis ayudantes ya han sido atacados por Anacondas. Diego se resiste a salir de su refugio. Por fortuna aún se mueve con lentitud, debido a su camilona, y prefiere huir más que atacar. Es una hembra. Es preciosa. Mirad qué colores. Diego no está ni de lejos tan encariñada con Jesús como este con ella. René le coloca un calcetín viejo en la cabeza para que no pueda morderles. ¡Quieta! 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 ¡Pórtate bien! Parece un combate de lucha en el barro. Las otras capturas del día se impacientan en el vehículo. Es hora de volver a casa. Procura no aplastar a la otra serpiente. Aquí dentro tenemos cuatro serpientes más. No vayas a sentarte encima. ¡Quieta! La casa de René y Jesús también le sirve como laboratorio. Vivir entre serpientes se ha convertido ya en un estilo de vida. Podemos empezar con la hembra. Es la 843, ¿correcto? 8, 4, 3. Una vez dentro, empiezan a catalogar las serpientes. ¿Qué número es? ¿La 800 qué? Jesús numera cada serpiente. Y René dibuja las peculiaridades de la cola. Es como si le tomara las huellas dactilares. Esto es más fácil que luchar con aracondas en su terreno, pero también tiene sus inconvenientes. Lo peor de vivir con serpientes es la fetidez. Literalmente, huelen muy mal. Desprenden un almizcle que apesta como si el animal llevase cinco días pudriéndose. Algunas veces llegamos a tener 20 o 25 sacos de serpientes esparcidos por toda la casa. Y cuatro bidones llenos de ejemplares grandes. De modo que, sí, realmente apestan. Diego mide unos cuatro metros de largo. Es gigantesca, pero no es ni mucho menos la mayor que existe. Nadie sabe qué longitud puede alcanzar una anaconda. Los monstruos de 45 metros descritos en la prensa brasileña son biológicamente imposibles. Ni siquiera las pieles más grandes que se han cobrado como trofeos se acercan a esa cifra. Aún así, las estimaciones más modestas de Jesús resultan sobrecogedoras. Este es un animal que puede llegar a medir unos nueve metros y pesar más de 500 kilos. Estamos hablando de un ser más pesado que un berraco o una vaca corriente. Una vez catalogada y con un transmisor implantado, Diega es de vuelta a los llanos. René y Jesús se despiden de ella por un tiempo, con la esperanza de que tenga un apareamiento fructífero. Seguiremos en contacto. A medida que avanza la estación seca, el calor se intensifica y aumentan los atascos de tráfico animal en las vías acuáticas que quedan. Las manadas de capibara se ven obligadas a congregarse en charcas menguantes. El humor de los machos dominantes, que tienen un harén que proteger, empeora. En la orilla, un recién nacido recibe atención materna. Pero la madre está todavía de parto. Hay más crías en camino. El inminente alumbramiento ha atraído a los buitres, que desempeñarán un papel inesperado. Como inverosímiles comadronas, despojan al recién nacido de su placenta, rica en proteínas, y se pelean por ella, dejando libre al pequeño, para que éste tome sus primeras y fatigosas bocanadas de aire. Los recién nacidos pueden tardar unos minutos en orientarse, pero los llanos no conceden periodos de gracia. Un macho dominante, que merodea por allí, los ha detectado. Y podría tener malas intenciones. Esta cría podría pertenecer a la prole del macho dominante, o tal vez, a la de un rival advenedizo. Los científicos no han determinado aún qué instinto le impulsa a actuar de esta manera. En un inusitado alarde de violencia, el macho sentencia a los recién nacidos y los ejecuta. En los llanos, ninguna muerte pasa desapercibida. Los caimanes de anteojos esperan su oportunidad. En un instante, los buitres modifican su condición de comadronas por un papel que nos resulta más familiar. Los caimanes acuden a la orilla para reclamar su parte. Un equipo de limpieza bajo el agua se ocupará del resto. Las pirañas siempre están presentes en las escenas de carnicería. Como por arte de magia, actúan con una eficacia espeluznante. Los neños están presentes en los pilarcos. La entregaña. Esa es la medida de que sepона la cantedería. La entregaña se pondrá a la coche, esta casús, esta постоянно apoyó a being a Explorer e a la fantasía. Los buitres modifican su participación, esta prueba en la escena, los buitres los votos recuerdanos, esta prueba en la que descubre en truste. Unos minutos más tarde, lo único que queda del joven capibara son los huesos. En un lugar donde las expectativas de vida se miden a veces por minutos, un superviviente afortunado se arrima a su madre. Quizá no tenga nada que temer de su propia especie, pero los capibaras tienen muchos enemigos en los llanos. Es media tarde en la sabana venezolana. Las anacondas se mueven por doquier. Aprovechan las temperaturas más frescas para acompañar las aguas en su retroceso. Jesús y René saborean estas últimas semanas en los llanos. Pronto llegarán las lluvias y el trabajo de campo será prácticamente imposible. Trabajar en los llanos es una experiencia única. Puedo apreciar la forma de la tierra como si fuera un océano de sabana. Me invade la sensación de que esos animales que se mueven por el entorno ya estaban aquí antes de que Colón llegara a América. Siento que este es mi hogar. Los picotijeras atrapan el último bocado al caer la noche. El declive de la luz crepuscular señala que ha llegado la hora de máximo ajetreo en los llanos. Las bandadas de aves que vuelan a sus lugares de descanso oscurecen aún más el cielo. A orillas del río, las moscas incordien a un jaguar que apura los últimos minutos de reposo diurno. Pronto el gran felino tendrá que ponerse en marcha en busca de alimento. La mañana sorprende a una voluminosa ciudad. Es una voluminosa anaconda hembra que trata de esquivar el sol naciente. Al secarse, el lecho fluvial deja al descubierto oquedades fangosas entre las raíces. Son recovecos frescos y húmedos, donde una serpiente puede refugiarse durante las últimas semanas de la estación seca. Pero ni siquiera los mejores planes de una anaconda representan obstáculo alguno para Jesús y su invencible afán de descubrir guaridas de serpientes. Estos son los dominios de una anaconda llamada Marion, una vieja amiga que se distingue por su mal genio. Creo que aquí tenemos una serpiente. Y además es grande. ¿Tan grande como Marion? Sí, probablemente. Si es Marion, vendrá directa por mí. Me odia. Ajá, es Marion. Quiere morder el palo. René nunca olvidará cómo conoció a Marion. Cuando Marion me mordió, me llevé una sorpresa, porque estaba acostumbrada a ver cómo mordían siempre a Jesús. Quizá él no lo admita, pero le muerden mucho. Y es algo inevitable aquí. Y yo pensaba, bueno, no será tan doloroso, puesto que le pasa continuamente y Jesús no se queja. Entonces me mordió a mí y me dolió muchísimo. Tiene una cabeza tremenda y llena de músculos. Es puro músculo. Me pilló la parte más pequeña del cuerpo y desde luego no se puede negar. Duele mucho. Es una serpiente muy grande. Marion siempre ha contribuido de mala gana a la ciencia. Jesús está convencido de que recuerda cada captura y de que eso la hace más peligrosa en cada encuentro. En efecto, es ella. Marion es capaz de matar a un ser humano. Si dejo que me aprisione con su cuerpo, estoy acabado. Necesitaría al menos dos o tres personas más para desenroscarla, porque cuando ha formado el anillo es imposible deshacerlo. No puedes meter las manos entre los anillos y aflojarlos. Los anillos aprietan demasiado, aunque haya gente ayudándome. Deben saber muy bien lo que hacen, porque si no lo tendrían muy difícil. Es un animal muy fuerte. Además, los dientes son como agujas curvadas hacia atrás. Primero agarra con la boca y después, si consigue estrechar su abrazo alrededor de la víctima, no importa qué tipo de presa sea, morirá. Las anacondas pueden abatir presas del tamaño de una persona. Muchas desapariciones de gente en los llanos se han atribuido a estas gigantescas serpientes. Aunque no se ha confirmado ningún caso mortal, algunos miembros del equipo anaconda han sido perseguidos y atacados. A mí me han mordido algunas veces, pero trato de ir con cuidado. Y por ahora, conservo intactos todos los dedos. A lo largo de los años, Jesús ha capturado las mismas serpientes en diversas ocasiones. Ha llegado a querer y respetar a cada una de ellas en particular, pero sabe que no es un sentimiento mutuo. Cada vez que las capturo, cada vez que las encuentro, aprendo algo nuevo sobre ellas. Les tomo cariño, comprendo incluso su personalidad. Me siento muy feliz cuando encuentro a una vieja amiga, pero no creo que ellas se alegren tanto de verme a mí como yo de verlas a ellas. Al intentar defenderse, su vieja amiga le ha hincado los colmillos en la mano. Ahora, ábrele la boca. ¿Preparado? Sí. Si puedes, empuja el dedo hacia adelante. Puesto que los dientes están curvados hacia atrás, Jesús tiene que vencer al instinto de apartarse. De lo contrario, solo conseguiría empeorar las cosas. Lo que tiene que hacer es meter aún más la mano en la boca para liberar el dedo ensartado. La anaconda, muy fuerte pero poco resistente, desiste al cabo de pocos minutos. Después de seis años de encuentros con serpientes, Jesús todavía se sorprende ante la gama de temperamentos que tienen sus criaturas favoritas. Las anacondas tienen una personalidad muy interesante. Algunas tienden a olvidar que las hemos capturado varias veces. Son animales dóciles, pero solo algunas. Otras son malos bichos. Pueden llegar a ser muy malvadas. Mientras el calor de la estación seca sigue aumentando, los muradoras reptilianos de los llanos toman el sol junto a cauces moribundos. Los capibaras se remojan en la poca agua que aún queda. Para el caracará de cabeza amarilla, los capibaras representan un festín de garrapatas. La llanura inundada que incitó a las pirañas a abandonar sus ríos se seca con rapidez, tendiendo una trampa a muchas de ellas. Varado y asfixiándose, el que antes era un implacable asesino, ahora está indefenso. Nadie sabe con exactitud por qué abren sus fauces los caimanes, pero en este caso podría tratarse de una sonrisa expectante. La intervención de los caimanes pone fin al sufrimiento de la piraña. Cuando vuelvan las lluvias, los peces carnívoros volverán a tener su oportunidad. Estamos a finales de mayo. Hace seis meses que en la sabana venezolana no ha caído ni una gota de agua. Esta época desafortunada para los peces supone una estación de abundancia para las aves. Centenares de aves aguardan en la orilla su turno para comer. Cada especie ha perfeccionado su propia técnica de alimentación. Pocas cosas pueden distraer del banquete a las voraces aves, pero una visita intempestiva está a punto de captar su atención. Es Diega. Busca un bajío bonito y tranquilo donde aparearse. Su llegada parece suscitar más curiosidad que miedo, a pesar de que las anacondas comen pájaros regularmente. Es como si supieran que la serpiente es un cazador de emboscada y que no malgastará su energía para atacar a una presa que la ha visto venir. Unos indignados gansos del Orinoco anuncian que este no es un buen lugar para una anaconda enamoradiza. Las cigüeñuelas la escoltan fuera de la propiedad. Diega se retira, aunque con la parsimonia propia de una anaconda, y deja el lugar a las aves. Finalmente, Diega encuentra el sitio adecuado para esperar a sus pretendientes. Es probable que la anaconda hembra segregue sustancias químicas de reclamo o feromonas, de tal manera que los machos, usando sus lenguas bífidas como antenas sexuales, puedan localizarla. Las anacondas machos son mucho más pequeñas que las hembras. Pero en estas enormes serpientes, pequeño es un término relativo. Este pretendiente se encuentra con que la fiesta de bodas ya está en pleno apogeo, pero no se desanima. Varios machos se han enroscado alrededor de Diega. Parece que su carné de baile está completo. A veces, una hembra acoge hasta una docena de machos, que forman una densa masa de apareamiento, un fenómeno que Jesús está tratando de dilucidar. Esta masa de apareamiento incluye varios machos y una hembra. Lo importante es descubrir si es fecundada por un solo ejemplar o por varios. ¿Será el macho de mayor tamaño, el más pequeño, el primero en llegar o el que mejor la estimule? El macho rasca a la hembra con el espolón, el último vestigio de la pata trasera de su antepasado, el lagarto. Después del apareamiento, el macho deposita una protección de esperma en la hembra. Pero Jesús cree que probablemente los rivales son capaces de sortearlo. La pregunta clave es, ¿son uno o varios los machos que fecundan a la hembra? Y eso es algo que solo podrá saberse cuando el apareamiento dé su fruto. Siguiendo las señales de radio, Jesús y René descubren entusiasmados que Diega ha sido la reina de la fiesta. Lo que viene ahora desafiará hasta el límite su destreza en el manejo de serpientes. Reunir información sobre las serpientes no solo es difícil, sino que además es una carrera contra reloj. En cuanto empieza la estación seca, salimos cada día para recoger todas las que podamos catalogar. Cuando encontramos uno de estos grupos de apareamiento, ya no se trata solo de capturar una serpiente. Tienes que vêrtelas con tres, cuatro y hasta doce a la vez. Es un trabajo duro. Una vez en el rancho, les toca a los machos hacer su pequeña aportación a la ciencia. Jesús toma muestras de sangre para examinar el ADN. Más adelante, comparará el ácido desoxirribonucleico con el de la prole y podrá averiguar quién ha engendrado a quién. Es decir, si todo va bien y Diega tiene crías en otoño. Pero eso es algo bastante improbable. En los cuatro años que Jesús lleva siguiéndola, nunca ha procreado. Además, debe enfrentarse a la peor estación seca en muchos años. Es imprevisible cuándo llegaran las lluvias. El mar interior se ha convertido en una serie de charcas. El calor y el hacinamiento empiezan a hacer mella en los capibaras. El caracará, que poco antes era un grato eliminador de parásitos, se ha convertido en un suplicio para el debilitado capibara, que carece de fuerzas para ahuyentarlo. El ave se alimenta impunemente en las heridas que los adversarios del roedor le han infligido. En las inmediaciones, acecha un depredador oportunista. Conocido como cúgar o león de montaña en Norteamérica, el puma encuentra presas abundantes y fáciles de abatir en los llanos. Para Diega, estos son tiempos muy duros. Al estar embarazada, debe acertar al escoger las charcas. Algunas de estas desaparecerán por completo, a causa de la creciente sequía, y no sobreviviría mucho tiempo si quedase expuesta en la tierra reseca. Tan solo 7 grados al norte del ecuador, en vísperas del solsticio de verano, los llanos se evaporan. Las ibis escarlata no pierden de vista a la peligrosa anaconda. En algunas charcas, reducidas ahora a pegajoso fango, los capibaras se arrebozan y los peces gato luchan para respirar. Mientras el agua desciende hasta niveles alarmantes, Diega emprende un penoso peregrinaje a través de la imbundicia, en busca de cobijo. Las condiciones empeoran. Al día siguiente, Diega amanece en un refugio de último recurso, debajo mismo de la ardiente capa de barro. Aquí esperará las lluvias, pero no hay señales de que éstas vayan a llegar. Algunas hembras embarazadas yacen sobre la superficie, donde las temperaturas pueden alcanzar más de 50 grados centígrados. Muchas no resistirán hasta la llegada de las lluvias, y su progenie morirá con ellas. Un cruel destino que comparten con otros muchos moradores de los abrasados llanos. En las llanuras resqueabrajadas de Venezuela, el horizonte retumba con una promesa de lluvia. Los científicos dejan los llanos inundados a los capibaras, sin saber todavía si Diega y el resto de las anacondas gestantes han sobrevivido. Hasta que las tormentas no han amairado, el inquieto Jesús no ha podido despegar en busca de sus serpientes. Cuando voy al encuentro de Diega, pasada la estación seca, me pregunto si habrá salido adelante. La temporada ha sido tan dura y calurosa que hay muchas posibilidades de que se haya quedado seca. Pero Diega lo ha conseguido. Ha sobrevivido a la sequía y a siete meses de ayuno. Ahora se ha instalado en un montículo para aguardar el nacimiento de sus crías. Solo entonces volverá a comer. Esta temporada habrá otros nacimientos de reptiles. Por toda la zona aparecen jóvenes caimanes que se estrenan en los llanos. Las crías de caimán salen del huevo chirriando y con la nariz en respingona. Casi de inmediato, echan a andar bajo la atenta mirada de la madre. En tierra, estas son muy vulnerables. Así que no pierden ni un segundo en buscar la relativa seguridad del agua. Una vez allí, se reúnen donde la madre pueda vigilarlas. A las pocas horas de nacer, se abalanzan ya sobre los primeros insectos. Por la noche, Diega se prepara para traer al mundo a su propia familia. A diferencia del caimán y la mayoría de los reptiles, la anaconda alumbra a sus crías vivas. Diega tiene unas 40 crías, lo que equivale a una tercera parte de su peso corporal. También expele una docena de huevos esféricos anaranjados que no se han desarrollado. La hambrienta madre se come algunos de sus huevos. Le ayudarán a mantenerse hasta que pueda volver a cazar. También devora a las crías que han nacido muertas. Si por error muerde a una que está viva, retrocede inmediatamente. Las anacondas no cuidan a sus crías. Los hijos de Diega tienen que defenderse por sí mismos. Pasados unos minutos, los primeros recién nacidos abandonan el grupo, decididos a aventurarse en los llanos. Tal vez, solo la mitad de la prole de Diega sobrevivirá. Mientras la vecina selva tropical desaparece, la anaconda continúa medrando en las tierras bajas inundadas. Esta mañana, los caimanes encuentran un desayuno gratis en la margen fluvial. Las crías muertas y abandonadas por Diega son engullidas ávidamente. Algunas de las crías vivas se esconden entre los jacintos, procurando pasar desapercibidas. Ya es hora de que esta serpiente recién nacida salga a buscar su primer bocado. De hecho, una cría de caimán ya haría un gran papel. Pero cazar es arriesgarse a ser cazado. Generalmente, el sigilo y el camuflaje hacen que la anaconda sea un animal invisible para las pirañas. Como una raíz a la deriva en la corriente, el pequeño ofidio se abre paso a través de los jacintos. En casos excepcionales, no obstante, alguna joven inexperta se adentra sin querer en aguas abiertas. Otra cría aprovecha esta oportunidad para batirse rauda en retirada. Pero los llanos no han agotado su surtido de sorpresas desagradables. Como la mayoría de los felinos, el ocelote no es un gran amante del agua. Pero soportará de buen grado un chapuzón a cambio de un almuerzo de anaconda. Mucho antes de alcanzar su madurez, las crías de Diega habrán sido diezmadas. A estas jovencitas les espera una vida azarosa. Están rodeadas por un sinfín de depredadores. Así como las grandes casi no tienen enemigos, las recién nacidas son muy vulnerables. Cualquier animal puede abatirlas. Mientras Jesús se familiariza con la anidada de anacondas de este año, ellas prueban su sabor por primera vez. Con cada nueva generación, Jesús se acerca más a los secretos de la reproducción de la anaconda. Al igual que sus progenitores, las crías serán numeradas, catalogadas y sometidas a pruebas de ADN. Después, las devolverá a los llanos, con una mezcla de ansiedad y envidia. Cuando las dejo ir, me entran celos por no poder deslizarme hasta el pantano tan elegantemente como ellas y pasar la vida allí. Experimento ese sentimiento, ya sabes, como de dejar a los niños en la escuela, algo que comparten todos los padres. Ahora han de arreglárselas solas y confío en que les vaya bien. Aunque la ciencia empieza a levantar el velo de terror que rodea a la anaconda, muchos de los más grandes secretos de esta gigantesca serpiente siguen siendo desconocidos. En su constante búsqueda de respuestas, Jesús y René tendrán que ahondar cada vez más en los recovecos de las selvas de América del Sur. Y es impredecible lo que pueden llegar a descubrir. No tengo ninguna duda de que la anaconda más gigantesca, la más grande entre las grandes, está ahí fuera. Que la encontremos o no, es otra cuestión. He pensado mucho en lo que debo hacer si encontramos ese ejemplar tan gigantesco. Será demasiado grande como para capturarlo, pero también demasiado importante como para renunciar a él. No sé cómo actuaré. Será un arduo combate. Y no sé quién ganará. No sé cómo actuaré. No sé cómo actuaré. Gracias por ver el video.